Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a racionalizar la siguiente fracción raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2, vamos a racionalizar el denominador, es decir, vamos a quitar las raíces cuadradas que aparecen en el denominador, para quitar las raíces cuadradas lo que debemos hacer es multiplicar por el binomio conjugado al que aparece en el denominador, es decir, vamos a multiplicar por estos mismos dos términos pero con signo positivo en lugar de negativo, entonces multiplicamos nuestra fracción original arriba y abajo por raíz de 3 más raíz de 2, de esta manera estos dos términos con signo negativo y estos dos términos con signo positivo forman un par de binomios conjugados, cuando nosotros tenemos dos binomios conjugados es muy fácil multiplicarlos, simplemente se eleva el primer término al cuadrado y se le resta el segundo término al cuadrado, es decir, al multiplicar estos dos binomios nos va a quedar raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado y en la parte de arriba estamos multiplicando raíz de 2 por raíz de 3 más raíz de 2, para hacer esta multiplicación multiplicamos primero raíz de 2 por raíz de 3, simplemente multiplicamos los números de adentro 2 por 3 da 6, así que nos queda raíz de 6, después va a ser más y ahora raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4 porque 2 por 2 nos da 4, ahora vamos a desarrollar lo que aparece en el denominador, un cuadrado con una raíz cuadrada se puede cancelar de tal manera que aquí nos va a quedar un 3 y aquí nos va a quedar un 2 entonces nos va a quedar 3 menos 2 en la parte de abajo y en la parte de arriba la raíz cuadrada de 6 no es exacta así que así la dejamos pero la raíz cuadrada de 4 si es exacta vale 2 así que en lugar de escribir raíz de 4 vamos a poner un 2 ahora vamos a hacer esta resta que aparece en el denominador 3 menos 2 es igual a 1 así que nos queda raíz de 6 más 2 sobre 1 pero cualquier cosa que nosotros dividimos entre 1 nos queda exactamente lo mismo es decir podemos quitar este 1 y quedarnos únicamente con raíz de 6 más 2 y de esta manera ya racionalizamos nuestra expresión original porque ya quitamos las raíces del denominador de hecho en nuestra expresión final ni siquiera aparece un denominador es como si fuera un 1 el denominador un número entero ya no aparecen raíces cuadradas en el siguiente vídeo vamos a ver cómo racionalizar fracciones de este tipo en las que aparece una raíz cuadrada que adentro tiene una suma que en la suma alguna alguno de los términos es raíz cuadrada es decir aquí tenemos una combinación de los dos casos que vimos anteriormente anteriormente ya vimos cómo racionalizar cuando aparece una única raíz y también ya vimos cómo racionalizar cuando aparecen sumas o restas con raíces en este caso es una combinación de las dos cosas tenemos una raíz y adentro tenemos una suma con raíces para racionalizar esta fracción lo que debemos hacer es multiplicar por el conjugado de lo que aparece en el denominador pero adentro de una raíz es decir vamos a multiplicar arriba y abajo por la raíz cuadrada de 2 menos la raíz de 2 eso tanto arriba como abajo y a partir de ahí las cosas se irán simplificando bastante los invito a que ustedes intenten hacerlo antes de ver el siguiente vídeo de cualquier manera si no les sale o si tienen alguna dificultad en el siguiente vídeo les muestro procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios